El Internet debería estar disponible para todo el mundo por igual, pero los cortafuegos y los programas de censura de los gobiernos hacen que no sea así y muchas VPN se esfuerzan por evitarlo. Te voy a explicar los métodos que utilizan los gobiernos para censurar Internet y te voy a mostrar qué VPN son capaces de sortearlas. Pero antes, para obtener información útil del mundo de las VPN y la tecnología cada semana, por favor, dale al botón de me gusta, suscríbete a este canal y haz sonar la campana para no perderte nada. Si has utilizado una VPN en un país donde la red está fuertemente censurada o tienes alguna duda, déjame un comentario abajo que me encantaría conocer tu opinión. Lamentablemente, la libertad de prensa no está establecida en todas partes. En algunos países, los gobiernos censuran directamente los periódicos, Internet y otros medios de comunicación. O a veces los periodistas y blogueros reciben una serie de directrices y se les exige que se auto censuren. De hecho, la censura está aumentando y las noticias falsas también se han vuelto más comunes. Cada vez es más difícil saber qué noticias son correctas. Entonces, ¿hay alguna buena VPN que permita a la gente acceder a los medios de comunicación sin restricciones y sin censura para que puedan obtener una segunda opinión sobre los temas de actualidad y averiguar los hechos por sí mismos? Todos estos países censuran fuertemente Internet. Para ello, utilizan varios métodos. Este es el método de censura en línea más básico. Algunos sitios o plataformas pueden estar bloqueados a nivel de dirección IP. Básicamente, cada sitio web tiene una dirección IP relacionada. Si esa dirección IP está bloqueada por su ISP en nombre del gobierno o no, recibirá un mensaje de error si intenta visitar el sitio web. Nuestros ordenadores no conocen automáticamente la dirección IP de cada sitio web en la red. Para ello, cuando se introduce un nombre de dominio en la barra de direcciones del navegador, el ordenador consulta a un servidor DNS que convierte el nombre de dominio en una dirección IP. Pues bien, los sensores también utilizan esto. Ciertas palabras clave pueden aparecer en una lista de bloqueo de DNS. Por ejemplo, BBC puede ser una palabra clave bloqueada en países como China. Como resultado, cuando intentes visitar BBC.co.uk, tu dispositivo no podrá buscar la dirección y no podrás visitar el sitio. Además, esto puede combinarse con la manipulación del DNS, lo que básicamente significa que al intentar visitar ciertos sitios, se llega a otros diferentes prescritos por su ISP. Por último, la inspección profunda de paquetes escudriña los detalles de los datos que se envían por la red para registrar, redirigir o bloquear esos datos o incluso alertar a las autoridades. Esto es particularmente un problema cuando se usan VPNs en China y otros países similares. Verás, usando DPI, el gobierno puede saber qué protocolo estás usando para enviar datos y entonces cortar tu conexión. Algunos protocolos están en peor situación. Por ejemplo, el popular Open VPN suele ser víctima del DPI. En los países restrictivos, los periodistas y otras personas que no cumplen las directrices de la censura pueden ser encarcelados. Un servicio de VPN tiene que ser potente para superar obstáculos como estos y algunas VPNs lo son. Si te has preguntado cómo las VPNs evitan los cortafuegos como los establecidos por el gobierno. Pues bien, una VPN redirige tu tráfico a través de un servidor VPN, lo que significa que no accederás directamente a las IPs prohibidas y que no utilizarás los servicios DNS de los sensores de tu país. Esto resuelve los dos primeros problemas. En cuanto al DPI, algunas VPN tienen protocolos especiales de tunelización que disimulan el hecho de que estás usando una VPN en primer lugar, eliminando cualquier razón para que tu ISP corte tu conexión. Estos protocolos especiales reciben muchos nombres. Algunos los llaman modo sigiloso o servidores ofuscados. Otros tienen un título de marca, pero la esencia suele ser la misma. Todo esto le permite acceder a Internet desde países donde la censura es rampante. Estas VPNs también necesitan velocidades rápidas y políticas de privacidad herméticas y muchos servidores. La capacidad de desbloquear plataformas de streaming con restricciones geográficas tampoco está de más. Así que si te has estado preguntando ¿Puede una VPN saltarse el cortafuegos de China y los duros regímenes de censura de países como Irán y Nigeria? Voy a compartir mis mejores servicios de censura para saltarse la VPN. Estas VPNs se saltan la inspección profunda de paquetes y cualquier otro obstáculo que un programa de censura pueda lanzarles. Este servicio es posiblemente la mejor VPN para China y otros países donde la red está fuertemente censurada. Tiene ofuscación que disfraza el uso de la VPN, así como doble VPN y Onion over VPN. Estas son grandes herramientas para añadir una capa extra de privacidad. Todo el trabajo de seguridad está ahí también. Tiene encriptación de grado militar, protección fiable contra fugas y los mejores protocolos de tunelización. NordVPN es también uno de los servicios de VPN más rápidos que hay ahora mismo. Tiene muchos servidores para elegir con servidores ubicados justo fuera de China. Esto mantiene tu tráfico fuera de suelo chino a la vez que proporciona buenas velocidades. NordVPN tiene su sede en Panamá, que no forma parte de ninguna alianza de inteligencia. Y su política de no registros ha sido auditada de forma independiente. NordVPN es uno de los mejores servicios de Bypass VPN para geobloques. Puede desbloquear las plataformas online más populares y una serie de sitios de streaming como Netflix, BBC iPlayer y Disney+. Por no hablar de sitios como Google y Wikipedia. Hay un Proxy Sock 5 gratuito que resulta muy útil cuando se hace torrente. Y permite hasta seis conexiones desde una cuenta. Esta es otra excelente VPN para Nigeria, China y otros países con una rigurosa censura. Cuenta con el modo camuflaje y el modo sin fronteras para disfrazar la VPN, lo que la hace eficaz a la hora de sortear cortafuegos y geobloques. Ofrece multisaltos, gran protección contra fugas, encriptación de grado militar y los mejores protocolos de tunelización. Es muy rápido y tiene muchos servidores en todo el mundo. El servicio tiene su sede en las Islas Vírgenes Británicas, que cuentan con una legislación favorable a la privacidad y mantiene su política de no registrar datos. Surfshark puede desbloquear Facebook, Google y YouTube, así como sitios de streaming como Netflix y Disney+. Uno de los aspectos más fáciles de usar de esta VPN es que permite una cantidad ilimitada de conexiones en una cuenta. Private VPN es un servicio pequeño y personalizado que valora la calidad por encima de la cantidad. Tiene pocos servidores, pero sigue siendo rápido y puede desbloquear la mayoría de los sitios. Esto incluye plataformas de streaming como Netflix, Amazon Prime y Hulu. No cuenta con el novísimo protocolo de tunelización WireGuard, pero los protocolos que ofrece son sólidos y fiables. Tiene una buena protección contra fugas, encriptación de grado militar y esa configuración del modo sigiloso que es tan crucial cuando se trata de eludir los cortafuegos. El servicio tiene su sede en Suecia, que forma parte de la alianza de inteligencia de 14 ojos. Sin embargo, Suecia no tiene lazos de intercambio de información con China y otros países donde la red está censurada. Además, Private VPN tiene una estricta política de no locks, lo que significa que no guarda un registro de tus actividades. Este servicio viene con un protocolo de túnel propio llamado Chameleon 2.0, que está especialmente diseñado para evitar la censura de la VPN y otras restricciones de Internet. También puede utilizar cualquiera de estos protocolos de túnel superiores. Dispone de encriptación de grado militar y de una estricta protección contra fugas. El Plan Premium incluye un servidor seguro en la nube dedicado que añade una capa adicional de seguridad. La flota de servidores de Viper VPN es relativamente pequeña, pero hay muchas ubicaciones entre las que elegir. Por desgracia, el continente africano carece de servidores. Es más lenta que algunas otras VPN de esta lista, pero sigue siendo lo suficientemente rápida, incluso para un ancho de banda elevado. Tareas como el streaming Viper VPN es excelente para desbloquear contenidos online. Puede acceder a Facebook y Google, así como a sitios de streaming como Netflix, Amazon Prime y BBC iPlayer. El servicio se toma muy en serio la privacidad. Tiene su sede en Suiza, donde no hay leyes de retención de datos y cuenta con una política de ausencia de registros auditada de forma independiente. Seguramente te habrás dado cuenta de que algunos proveedores de VPN muy conocidos no están en esta lista de VPN para evitar la censura. Esto se debe a que incluso algunas de las mejores VPN no tienen lo necesario para evitar de forma segura los programas de censura. Puede que no tengan ofuscación o un modo de ocultación y acaben siendo detectados y bloqueados. O a veces son, pero no lo suficientemente rápido. Bien, es seguro utilizar una VPN en países donde Internet está censurado. Depende mucho del país concreto y del contexto en el que se utilice la VPN. Turquía, Cuba y Vietnam permiten las VPN, por lo que normalmente no tendrás problemas legales si te pillan con una en esos países. Sin embargo, en Arabia Saudí, Bielorrusia, Irán y China, el uso de las VPN está muy restringido y puedes tener problemas con la ley. Ten en cuenta que si eres una minoría u otro objetivo del gobierno o se están celebrando protestas a nivel local, es más probable que te metas en problemas y te pillan usando una VPN donde la red está censurada. Chicos, las VPN no solo te ayudan a acceder a sitios que han sido censurados. Protegen tu privacidad de las grandes corporaciones y del gobierno y cifran y ocultan tus datos privados de los ciberdelincuentes. Las VPN evitan los cortafuegos en la escuela y el trabajo y le permiten acceder a contenidos bloqueados por diversas organizaciones y geobloques. ¿Has utilizado VPN en un país donde la red está censurada? ¿Funcionó? ¿Tienes algún consejo para las personas que utilizan VPN en estos países? Deja tu opinión en los comentarios más abajo. Además, echa un vistazo al enlace que aparece en la descripción para obtener un gran descuento en las mejores VPN que pueden evitar la censura. Suscríbete a este canal para recibir tu dosis semanal de noticias, reseñas y tutoriales sobre VPN y gracias por vernos. ¡Gracias por vernos! ¡Gracias por vernos!